Never what are you made up? Acelerar en una nube como Santa Claus ¿Quién te patrocina? Ser harina, plopro, o baby shampoo Ya puedo pata croc Como sea, se vale la canción Si te meneas, a lo con dedicación Que la marea, se está poniendo buena acción Está comenzando el año y la revelación Balotea, enseña educación Tamo en Corea, tocándolo como ping pong Tamo en la brea, de Puerto Rico sin tazón República Dominicana y Moonbatón Me pasé, me pasé, me pasé Te juro, no me voy a alcanzar Ando rápido, rápido Por más que corra, te juro, no me va a topar Me pasé, me pasé, me pasé Tengo rato teniendo los datos ya Te vas a gozar ¿Qué es lo que? Le dimonos Tomamos un batón Tomamos un batón Seguimos, ¿no? Venga, no reggaeton Sonido yo Tomamos un batón Tomamos un batón Tomamos un batón Sonido yo Toma en Corea, te juro, no me va a topar Me pasé, me pasé, me pasé Tengo rato teniendo los datos ya Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé Te vas a gozar ¿Qué es lo que? Toma en Corea, te juro, no me va a topar Toma en Corea, te juro, no me va a topar Toma en Corea, te juro, no me va a topar La nota está de obra, te explica, te engaña La visión se empaña Dámelo sin miedo, que eso me lo daña Pon tu trago arriba, le digo en España Un trago arriba porque tiene una maña Movimiento bien lento, lento Vamos a sudar, sudar Si te pegas de nuevo Me muevo, me muevo de la olla Ahora rápido, golpe cintura Ahora no, no te me quedes atrás Hoy nos vemos allá Me pasé Le dimonos Toma en Mova Don Don Seguimos, ¿no? Me cantan Reggaeton Sonido Yo Toma en Mova Don Don Sonido Yo ¡Suscríbete al canal!